El Servicio Nacional de Meteorología acaba de emitir una advertencia de inundaciones para varios municipios en Puerto Rico, incluyendo San Juan, para esta tarde del lunes. Hay una advertencia de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos para al menos 10 municipios del país. Moca, San Sebastián, Aguaba y Añasco, hasta las 3 y 30 de la tarde. Utuavo y Lares, hasta las 3 y 45 de la tarde. La Agencia Federal alertó que las fuertes lluvias también podrán causar inundaciones menores en áreas bajas y de poco drenaje. Hay una advertencia para estas zonas. No sé si ustedes pueden escuchar los truenos acá en Yauco. Estamos teniendo una fuerte tronada a esta hora de la tarde. Meteorología emitió un comunicado especial en el que alertaron de fuertes tronadas en sectores del noroeste y suroeste y el centro de Puerto Rico. Se espera que se mantengan en la zona hasta las 2 y 15 de la tarde. Estas tronadas están acompañadas de vientos fuertes, rayos frecuentes y lluvias fuertes. Además, podrían causar daños menores de las ramas, de los árboles y objetos ligeros no asegurados. También ocasionaría inundaciones temporeras. Esta mañana, la meteoróloga Débora Martorell pronosticó que la humedad y el calor generarían nuevamente aguaceros en horas de la tarde para el interior y el noroeste de la isla. Asimismo, adelantaron que para esta semana se espera la llegada de dos ondas tropicales entre miércoles y el fin de semana. El miércoles se espera una débil onda. Otra onda más vigorosa entre el viernes y el fin de semana podría llegar a generar más humedad y actividad de lluvia en nuestra zona. Papá de Leite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Café Bakery en 25 de julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Service, Comercio Final Yauco, 267-3136. Restaurante de Leite en el C&C Professional Plaza Marinas, Yauco, 787-987-8088. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. El desvío número 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en 4 calles, Yauco, 913-0000.